Los ocho aceites premiados con el Jaén Selección 2016 han viajado miles y miles de kilómetros hasta llegar a 86 restaurantes del mundo que tienen actualmente tres estrellas Michelin. Una acción comercial con los mejores aceites jenenses que han servido de abanderados de la calidad y del sello de distinción de nuestra provincia por tres continentes. 27 cajas fueron a panar a restaurantes de Asia, tres para América y la inmensa mayoría para los restaurantes europeos con tres estrellas Michelin. 47 en Europa, seis de ellos en España, en Estados Unidos tres y el resto en Asia y con alguna dificultad en alguno de ellos trámites aduaneros y demás, pero hemos llegado en tiempo, forma. En las próximas semanas esta acción promocional se va a repetir, pero con los aceites premiados en esta cosecha 2017. De esta forma se volverá a llevar a las mejores cocinas del mundo, las muestras de los mejores aceites que producimos aquí en la provincia de Jaén y con la que los chefs ya podrán elaborar sus diferentes platos.